El icono del rock argentino, Gustavo Cerati, dejó de existir la mañana de este jueves a los 55 años de edad tras sufrir un paro respiratorio, según confirmaron familiares y doctores del músico. Tras permanecer cuatro años en coma y luego de sufrir un accidente cerebrovascular, el exlíder de Soda Estereo falleció en la clínica Alcla, en Buenos Aires, Argentina. En declaraciones a los medios locales, Gustavo Barbalace, director de la clínica donde se encontraba internado Cerati, detalló que el fallecimiento se produjo en torno a las 09.00 hora local sin sufrimiento. Comunicamos que hoy en horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio, informó el médico Gustavo Barbalace, de la clínica Alcla. Despediremos a Gustavo a partir de las 21 horas. En la legislatura porteña, Julio Argentino Roca 595, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les agradecemos el respeto y la consideración con que siempre acompañan a nuestra familia, acotó el galeno. El diario Crónica en su cuenta de Twitter publicó, Cerati murió hace casi tres horas en la clínica Alcla. Tuvo un paro cardiorrespiratorio y no se lo derivó a ninguna parte. No se pudo hacer nada. El músico había sufrido un accidente cerebrovascular el 16 de mayo del 2010 en Caracas tras realizar el último concierto de su gira en solitario Fuerza Natural. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, también lamentó la desaparición el mítico cantante. A través de su cuenta de Twitter se despidió de él y recordó también a Luis Alberto Espineta, fallecido el 8 de febrero de 2012. Gustavo Cerati y el flaco Espineta, ídolos populares de varias generaciones de argentinos, escribió la mandataria. Por su parte, el ex bajista de soda estereo Héctor Z. Bosio mostró su tristeza luego de enterarse de la muerte de su amigo. En su cuenta de Facebook, Bosio se despidió así de Gustavo Cerati. Vuelta por el universo, alto cada vez más alto. Sin palabras, amor eterno para vos. Poder decir adiós es crecer. De esta forma se despidió la hija de Cerati, Lisa, quien acompañó este mensaje con una foto de su padre en su página de Facebook. El cantante argentino Andrés Calamaro recordó con cariño a su amigo y compañero. Al mismo tiempo, dijo que todo esto ha sido un alivio para él, pues se encontraba en comas hace cuatro años. En más de una oportunidad nos encontramos. Fuimos compañeros hasta el final. Lamentamos mucho que hoy no se encuentre entre nosotros, dijo Calamaro en diálogo con CNN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!